Viene clareando el día Se me alegra la vida cuando suena un violín Mi corazón no puede dejar de latir El sueño se me quita, vibra mi corazón Es que una chaqueñita esperanza me dio Esta chacarerita es de esas que ya no hay Silbada por los vientos hoy en mi pago natal Así es mi chacarera, gusto y sabor a miel Tiene alma de coplero y de encantos también Una moza del pago bailando ha de seguir Te acompañan los bombos y un viejo violín Me llevan los recuerdos por las sendas de ayer Galopaban mis sueños de volverte a ver Esta chacarerita es de esas que ya no hay Silbada por los vientos hoy en mi pago natal ¡Gracias! ¡Gracias!